¿Cómo están? Soy Daniel Alexis, estudiante de Buenos Aires, un bar sur del corazón de Buenos Aires, y vamos a cantar para ustedes. Allá vamos. Y una cabeza, de un doble potrillo, que justo en la raya me afloja en llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides ser pa' no posarles, no hay ni jugar. Y una cabeza, de una de conciencia, de aquella cometa y risueña, ve, que al corazón tiene el amor, que está mintiendo, que me dudo en guerra, todo mi querer, que me besa por una cabeza, todas las locuras, con su mujer que besa, por la tristeza, la mar y la mar y la mar y la mar. Y una cabeza, de una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para que viví. Pero si un mirar me ire al pasar, su boca de fuego moda me quiero besar. Y una pata de carrera, si acabó la timpa, un final reñido yo lo vuelvo a ver. Pero si algún pico, llega a ser fiscal domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, por la tristeza, toda la tristeza, calma la mar y la mar y la mar y la mar. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿Qué importa perderme mil veces en la vida? ¿Para qué vivir?